No me lo supieron justificar, no me lo justificaron, no me lo dijeron. Cuando entramos aquí al Congreso y nos dicen que no podemos acceder por nuestra forma de hacer, por usar un sombrero, por usar algún otro tipo de vestimenta, pues sí es lamentable. ¿Pero no se lo va a quitar? No me lo voy a quitar y no van a lograr que me lo quema, pero es ese sentido de la discriminación y eso nosotros, la gente de campo, nosotros no tomamos acciones en ese sentido. Simple y sencillamente aguantamos, aguantamos la crítica, aguantamos la observación y continuamos hacia adelante. Entonces vamos a seguir así, no me lo voy a quitar. Pero yo creo que sí, es una parte, yo lo he venido manifestando, que nosotros, yo, incluso yo, mi opinión, es que nunca hemos tenido una representación real de la gente, de las comunidades, de nosotros que venimos, de los municipios, de gente de las comunidades, gente que se ha dedicado toda su vida a crear dos o tres o cuatro vacas, a esperar a ver si llueve para sembrar una parcelita de temporal. Y aquí en el Congreso nunca se han sentido con la confianza de tener una persona que realmente lo represente. Y yo creo que por primera vez en mi persona, les digo yo a las personas que pueden contar con una persona, quién lo represente, con quién se puedan acercar, quién los entienda y hable el mismo idioma que ellos y quién los entienda, quién entienda sus necesidades.